Dos serenos de surco sufrieron lesiones en las piernas y caderas luego de ser atropellados por Gianfranco Albite Zulca de 23 años. Arrancó su vehículo cuando era intervenido por los agentes en el óvalo monitor. Se bajó y quise arrancar la pura y le agarró y... ¿Cómo se llama? Y se ha... ¿Ya me arrastrado? Me arrastró entonces. Tenemos que recorrer. ¿Para qué te da? Se ha golpeado por su la puerta. Él agarró la llanta, a mí me agarró la puerta. Este vehículo de placa A1E-032 era intervenido porque presentaba similitudes con un auto denunciado por robo de autopartes en el distrito. Fue perseguido por las calles de surco. Albite Zulca negaba ser parte de algún robo. Me ha salido de mi casa y yo me he venido a tratar de dejar a mi camarada. Seguí en él, me ha golpeado y yo me he metido en el carro porque no me ha hecho golpearme. Avancé y el tío me ha quedado constantemente metiendo golpes. Los serenos heridos fueron llevados a una clínica local. Albite Zulca a la comisaría de Monterrico. Fue puesto en libertad mientras continúan las investigaciones por el confuso incidente del atropello de los efectivos de serenazgo. Se han estado cambiando, ¿no?